¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Básicamente desde que tengo memoria crecí en un hogar donde mi familia yo sentía como que respiraba por mi cabello, o sea estaban muy pendientes de todo lo que sucedía con mi cabello. Pero creo que no es un secreto que en nuestras comunidades a veces está como ese pensamiento de que nuestro cabello afro no crece, de que si tiene una textura un poco más suelta que otra entonces es porque es bueno. Y sentía que estaba como muy agobiada con todo lo que representaba mi cabello. ¿Qué va a pasar cuando se alice? ¿Qué va a pasar si se lo pinta? ¿Qué va a pasar si se lo corta? Entonces hace unos años decidí como embarcarme en este proceso de transformación, de transición y llevo mi cabello porque es como una liberación, es mi decisión y por eso hoy está así.